Un aliado ha sido asesinado Yo estoy a cargo aquí Un aliado ha sido asesinado Tu cobardía solo despertará mi furia Necesito refuerzos Mis manos están hechas para luchar Primera sangre Ha sido asesinado ¡Espera! Estoy tratando de ser gentil Nunca intentes engañarme Has asesinado a un enemigo Por la gloria de mis ancestros Necesito refuerzos Nunca intentes engañarme ¡Espera! Estoy tratando de ser gentil ¿Sabes qué es la estética de la violencia? Por la gloria de mis ancestros ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Parechas para luchar! ¡Has asesinado a un enemigo! Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado ¡Yo estoy a cargo aquí! Sido asesinado Necesito refuerzos Un aliado ha asesinado a la tortuga ¡Parecha! ¡No! ¡Espera! Un aliado ha sido asesinado ¡Has asesinado a un asesinado doble! ¡Finalizado! ¡Racha enemiga! ¡Ataque! ¡Están hechas para luchar! Retirada ¡Has asesinado una torre! ¡Espera! Estoy tratando de ser genio ¡Ataquen! ¡No le has sido destruida! ¡Racha enemiga! ¡Nunca un aliado recibe ataque! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Humanos están hechas para luchar! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Yo estoy a cargo aquí! ¡Mega asesinado a un enemigo! ¡Ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Necesito esfuerzos! ¡Finalizado! ¡Mega asesinado a un enemigo! ¡Ataquen! ¡Espera! ¡Estoy tratando de ser genio! ¡Finalizado! ¡Mega asesinado! ¡Ataquen! ¡Mega asesinado! ¡Mega asesinado! ¡Finalizado! Asesinato doble enemigo ha sido asesinado ¡Ataquen! ¡Espera! Estoy en el enemigo ha sido asesinado ¡No! Estoy en el agua ¡No! Un enemigo ha sido asesinado ¡Ataquen! ¡Cobardía! Solo despertarán furia ¡Paleado ha asesinado al Lord! ¡Nunca intentes engañarme! ¡Mis manos están hechas para luchar! ¡Ataquen! ¡Cacha de asesinatos! ¡Has asesinado a un enemigo! ¿Sabes qué? La estética del avión miliciano ¡Finalizado! ¡Por la gloria de mis ancestros! ¡Suscríbete! ¡Ataquen! ¡Ataquen! Un aliado ha asesinado a Lord ¡Potente de engañarme! ¡Ha asesinado a un enemigo! ¡Espera! ¡Estoy tratando de ser un ataque! Un aliado ha asesinado a un enemigo Destruyó una pobre ¡Potente de engañarme! ¡Pancho de asesinatos! ¡Apresinato zombie! ¡Yo estoy a cargo! ¡Victoria! 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 ¡Victoria!